¡Largaron el clásico Provincia de Buenos Aires! Salen muy juntos los competidores, van decididamente en busca de la vanguardia por el lado exterior de la pista, el 5-2 Lancero. Viene ganando terreno decididamente el 1 Fantasy Royal, que no hace por el 8 de la pista y abierto se viene desempeñando el competidor número 12 Store Value, que va resueltamente en busca de los puestos de vanguardia. Los competidores van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 2.000 metros, lo viene haciendo en la vanguardia el competidor número 5-2 Lancero. La segunda ubicación viene corriendo rápidamente en busca de la vanguardia el 11 Store Value, más atrás se viene desempeñando en la tercera ubicación el 8, Buclez Honor va en busca de los puestos de vanguardia abiertos con el 10 Contecito, que gana terreno por dentro del 1 Fantasy Royal. Los competidores van a pasar ya la señal indicatoria de los 1.600 metros sin variante con el 5-2 Lancero en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 11 Store Value, que lo viene haciendo por el lado del 8 de la pista, viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista. El 8, Buclez Honor va en busca de los puestos de vanguardia. En la cuarta ubicación viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista el número 9 Dubai Next. Los competidores van a abandonarse, hay los puestos, no hay variante siempre con el competidor número 5-2 Lancero en la delantera, seguido por el 11 Store Value, ganando terreno lo hace el 9 Dubai Next por el 11 y la pista vuelve a la carga. El 8, Buclez Honor que gana terreno y más adentro se viene desempeñando el 2 Flying Flu que viene ganando terreno desde el fondo. Más abierto lo hace el número 10 Contecito, los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros. Lo viene haciendo siempre el número 5-2 Lancero en la delantera, en su busca corre el 11 Store Value, viene ganando terreno el 9 Dubai Next que viene corriendo abierto por dentro. Hace lo propio el 8, Buclez Honor que viene decididamente en busca de los puestos de vanguardia. Más abierto viene ganando terreno el número 2 Flying Flu, el 10 Contecito, enfrentan los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes con el número 5-2 Lancero en la delantera, seguido por el 11 Store Value, viene ganando terreno el 9 Dubai Next. Máinete va a buscar los puestos de vanguardia, lo hace lo propio el 8, Buclez Honor que lo viene haciendo por dentro. En larga carga desde el fondo viene atropellando el número 4 y 4 Pomelo, los competidores de cuenta ya. Los últimos 200 metros de carrera y va a haber lucha a la delantera, lo vienen haciendo cabeza a cabeza, va resueltamente en busca de la vanguardia. El 2 Flying Flu, abierto corre el número 4 y 4 Pomelo, descuenta ya. Los últimos 50 metros de carrera, continúa la lucha a la delantera, cabeza a cabeza lo vienen haciendo. El número 2 Flying Flu entra fuerte, el 7 Liud, cruzaron el disco. Los últimos 100 metros de carrera, continúa la lucha a la delantera, cabeza a cabeza a cabeza a cabeza, va resueltamente en busca de la vanguardia. Gracias. 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 Felicitaciones. Ganó, como te gusta vos, una buena atropellada. Sí, sí, efectivamente, bueno, el caballo también estaba muy bien. Ya había llegado segundo, ya creo que en dos oportunidades, en el pasto, un caballo que atropella siempre, por eso es que el lo extremo es un poco mal a la distancia, ¿no? Y bueno, no queda otra que a veces no salga en las carreras, bueno, lo dejamos para este clásico. Y bueno, y eso es lo que hizo. Alfredo tenía muy bien, bien trabajado todo, o sea, llegaba de menor a mayor siempre. Bueno, eso es lo que se hizo, ¿no? Ahora atropelló lindo. Edwin, siete carreras, sale el perdón justamente en un clásico de grupo. Sí, sí, efectivamente, o sea, es algo lindo como para todo el clan de las hormigas Estamos con Fernando Santamaría, propietario, bueno, felicitaciones Usted quería que corra esta carrera, que salga del perdedor en un grupo 2 Y es claro, y salió del perdedor en un grupo 2, ¿qué te parece? Y con este yo caso, que sé que en los clásicos es una fija de dos mangos ¿O no? Ah, muchas gracias Las ordinarias las corre más o menos, pero en los clásicos, pobre de ellos, ¿no? Fernando, felicitaciones a recibir los premios, bueno, que señalos éxitos Bueno, gracias y gracias por todo Buenas tardes, Fernando Santamaría y Eguintalá, verano Muchos tuvieron que ver para que el dió y se quede con este clásico disputado en San Isidro Marcador oficial de la decimoquinta carrera premio clásico de la provincia de Buenos Aires Grupo 2 en escala internacional Primero el 7, Lloyd Segundo el 2, Flying Flow Tercero el 4, Equal Pomelo Cuarta el 11, Exor Bayur Quinto el 10, Contecito Condujo a la victoria al competidor